Las imágenes que usted tenía Las imágenes que usted tenía en pantalla están relacionadas a la desaparición de dos jóvenes, pero es un caso que las autoridades le están dando seguimiento desde marzo. Precisamente le presentamos la última fotografía que los seres queridos de estos jóvenes vieron por última vez. Ya nos acompaña el periodista Juan Víctor Castillo. Juan Víctor, es importante también dar a conocer este tipo de casos porque son distintas desapariciones que se registran, pero ¿qué se sabe exactamente de este caso que ocurrió en zona 18? ¿Qué tal, Ligia? Amigos televidentes, un placer. Buenas noches. Volvemos a poner sobre la mesa un tema muy importante, Ligia, en relación a quién busca a los hombres desaparecidos en Guatemala. Un promedio de 3 a 5 diariamente desaparecen y solamente quedan en denuncias, en papel. Las familias viven una angustia terrible. El caso que abordaremos hoy en la mañana se generó en el Inasif. Una familia oriunda de la zona 18, la familia Fino Hernández, acudió a la morgue al tener información que en diferentes puntos del departamento de Guatemala estaban localizando cuerpos sin vida, envueltos en sábanas, en bolsas plásticas. Y ante esta angustia se presentó a la familia con el objetivo de obtener información sobre el paradero de quien usted ve en pantalla, José Luis Fino Hernández, de 19 años, y su amigo de infancia, quien está atrás, Jordi Steven Barrientos, Barneón, de 16. E incluso esa imagen proyectada donde están los dos es la última fotografía que ambos se tomaron para que la enviaran a la novia de José Luis ese miércoles 16 de marzo del presente año cuando desaparecieron misteriosamente del asentamiento Nueva Jerusalén, zona 18 capitalina, a eso de las 2 de la tarde cuando enviaron la fotografía a la novia de José Luis Fino Hernández. Fue la última imagen que obtuvo la familia para saber sobre el paradero de ambos. Transcurren dos meses y 16 días y no hay información clara y concreta sobre el paradero de ambos. Jordi Steven, de 16 años, se desconoce por qué no tiene activada la alerta de búsqueda Alba Kenneth. La familia, incluso tratamos de abordarla, ha sido muy hermética, no proporcionó mayores datos. Solamente la familia Fino Hernández que ha generado una búsqueda incansable desde marzo del presente año. Juan Víctor, son momentos de mucha angustia que vive esta familia. Ya mencionabas este dato impactante. Tres personas desaparecidas a diario y definitivamente ellos a diario también, como mencionabas, van a las morgues para tratar de identificar en alguno de estos cuerpos a sus hijos. Tú tuviste la oportunidad, mencionaste, de hablar con la familia de uno de los jóvenes desaparecidos. Se sabe si en algún momento estaban amenazados, si este joven les había compartido también que tenía algún tipo de amenaza precisamente. Según lo que nos comentó doña Lidia Consuelo Hernández, mamá de José Luis Fino, es que la última información es que su hijo y el amigo de su hijo Jordi salieron ese miércoles 16 de marzo de la vivienda en asentamiento Nueva Jerusalén, rumbo a un sector cercano a escasos 500 metros, una barbería para cortarse el pelo. Incluso la imagen claramente se visualiza, según la familia, que ambos ya estaban retornando de esta barbería ya con el pelo corto, aparentemente a la casa, pero detuvieron su trayecto, decidieron tomarse una fotografía y enviarla a la novia de José Luis Fino Hernández. Desde ese momento, a las 14 horas del miércoles 16 de marzo, no se sabe absolutamente nada sobre el paradero, no contestan los teléfonos celulares, están apagados, se desconectaron totalmente de las redes sociales, no hay información clara y concreta. José Luis Fino Hernández aún estaba estudiando por madurez para sacar su diversificado. El caso de Jordi Steven Barrientos, de 16 años, trabajador de la construcción albañil, periódicamente era contratado en diferentes zonas de la capital. En algunas ocasiones José Luis lo acompañaba a su amigo para obtener recursos económicos, era su ingreso, ambos no tenían antecedentes. Según la familia, no tenían tampoco vinculación con pandillas o grupos criminales, no se sabe si estaban amenazados, pero Ligia, platicamos con la mamá de José Luis Fino Hernández en las afueras del Inasif. Esto nos comentó de una manera tan desconsolada. Se llama José Luis Fino Hernández, desapareció en la Nueva Grisalé. Ya lleva dos meses y medio de que yo lo encuentro. Y quisiera pedirle que me ayude a encontrar a mi hijo. ¿Él desapareció con su amigo, entiendo? Él desapareció con su amigo. ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar. ¿Cómo fue que ellos desaparecieron? ¿Qué es lo que ustedes saben hasta el momento? Sí, fue el mío, yo voy a cortar el pelo a las nueve y media y a las diez, él ya no apareció. ¿Y esta fotografía? Es la última foto que él le vio. Y de ahí ya no sé nada de él, me lo ando buscando, no lo encuentro. ¿Ya entraron ustedes a identificar los cuerpos acá al Inasif que han sido localizados? Ya, pero no hay ninguno de ellos. ¿Ninguno de ellos? No. ¿Continúan ustedes con la búsqueda? Sí. ¿Hay millones de personas que la van a ver? ¿Hablemos con ellos para que nos ayuden a ubicar a José Luis Fino Hernández y a Jordi Estiven Barrientos Barneo? Háblenles, platíquenles a ellos. Necesito que me ayuden a encontrar a mi hijo. Él se desapareció, lo ando buscando y no lo encuentro en ningún lugar. Gracias a mí, Dios, que sale a todos los lugares y no está. Necesito que me ayuden a buscarlo. La mamá de Lidia, Consuelo Hernández, ha proporcionado su número telefónico 41336126 para los guatemaltecos. Si tienen alguna información o datos sobre el paradero de su hijo, José Luis Fino Hernández, de 19 años, proporcional. Es el número telefónico, Lidia, lo repetimos, 41336126. Lo más pronto posible que puedan obtener algún tipo de información en la familia para que José Luis pueda retornar sano y salvo a su casa. Es bastante desgarrador ver el dolor de una madre, Juan Víctor, ya que ella también está muy esperanzada a que aparezca con vida. Pero, ¿qué han indicado otros familiares? Platicamos con la hermana de José Luis. Esto nos comentó en las afueras también de la morgue, de la Inasif, zona 3 capitalina. Buscado en hospitales, ahorita estás aquí en la morgue. ¿Qué te han dicho aquí en la Inasif? Bueno, no están ahí. Ya me enseñaron fotos, pero no, no es ni él ni el amigo. Ninguno de los dos aparecen. Hemos ido a buscar colonias que lo han dicho, lo han visto, pero no, ninguno de los dos son. ¿Qué se sabe? ¿Cómo desaparecieron ellos? Mi hermano sale a las nueve de la mañana a quitarse el pelo. se encuentra con el amigo Jordi y ahí a las 2 de la tarde que él le manda la foto a la novia ya no, es la última evidencia que la novia los manda y hasta la fecha no una selfie que ellos hicieron ahí supuestamente donde estaba a dos cuadras de mi casa de su casa en donde que asentamiento del riconcito zona 18 zona 18 ¿y desde ese momento ustedes lo han llamado? sí, pero el teléfono suena apagado a las 3 de la tarde y ahí ya no ya no contesta lo hemos llamado el amigo sí no tiene el teléfono ¿cuánto tiempo es el amigo? es una angustia terrible que vive la familia Filo Hernández al no tener datos sobre José Luis esto ocurre en cientos de casos en Ligia, en Guatemala desde el año pasado en tiempos de la pandemia hemos conocido el drama que viven familias al no tener datos concretos sobre el paradero de sus seres queridos en su mayoría jóvenes comprendidos en las edades de 17 a 20 30 años e incluso ellos han generado sus propios mecanismos de búsqueda con volantes pegado a fichas en postes en colonias han buscado incluso las maneras o las alternativas para tratar de localizar tanto a sus seres queridos en este caso a José Luis Fino como a Jordi Steven Barrientos Barrión de 16 años Juan Víctor al inicio también mencionabas algo importante y es quien se encarga de investigar este tipo de casos ¿qué han indicado las autoridades esto para ir ya finalizando? solamente existe el mecanismo de búsqueda inmediata por medio de la ley Alba Kenneth e Isabel Claudina por mujeres y menores como adolescentes el caso de hombre no existe el IGE se tendría que poner sobre la mesa en el Congreso una iniciativa de ley para generar todos unos mecanismos o leyes que puedan fortalecer estas búsquedas y puedan respaldar tanto a Policía Nacional Civil como a Ministerio Público para generar lo más pronto posible la localización de hombres que familiares reportan como desaparecidos recordemos los segundos minutos y horas son tan vitales cuando guatemaltecos desaparecen de una u otra manera como este caso que estamos abordando de José Luis Fino Hernández y Jordi Esteban Barrientos Barrión que existe una imagen cuando ellos retornaban ese miércoles 16 de marzo a su hogar y se presume fueron interceptados gracias Juan Víctor por trasladarnos este caso de momento aún la familia continúa con esperanzas de localizarlo y ese es el caso justamente de Jordi de 16 años y de José Luis de 19 años quienes desde hace dos meses y medio continúan desaparecidos con este caso vamos a la pausa chau chau Gracias por ver el video.